Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso Proyectos PHP MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, te había comentado que en esta oportunidad vamos a trabajar con la zona de contenido entonces lo que hacemos es borrar aquí esta parte del comentario del DIP ok, lo que hacemos es que vamos a insertar aquí una tablita esta tabla va a tener las mismas características que la del menú dos filas, una columna, 100% de porcentaje y 0 de grosor, le damos aceptar ahí la tenemos, verdad, entonces ve lo que vamos a hacer aquí Cibernauta esta zona de aquí, como ya sabes, son líneas en blanco, ok, entonces estos párrafos podemos borrarlo, ok, aquí el DIP, el TD lo podemos colocar a este nivel todo este espacio que se ve aquí lo subimos y lo colocamos a este nivel aquí, recuerda que el DIP comienza aquí, ok en lo que hemos colocado como tabla control S, control S, vamos a la parte de diseño ahora y ahí tenemos nuestra tablita, verdad, entonces ve lo que vamos a hacer aquí Cibernauta en lo que corresponde a las hojas de estilo encascada, verdad, aquí en la parte donde me dice lector menú, voy a pasarlo, voy a hacer una copia y voy a colocar ahora lector encabezado entonces copio y pego acá abajo, solo que le voy a colocar, como ya te dije, en vez de lector menú, lector encabezado, ok, control S como te puedes dar cuenta, verdad, acá son dos situaciones totalmente semejantes solo que lo que va a cambiar es la imagen de fondo esto lo podemos hacer de la siguiente forma Cibernauta, aquí tenemos a lector encabezado doble clic nos vamos aquí a donde dice fondo y cambiamos el botón blue por el botón red le damos a aceptar aplicamos y aceptamos aquí entonces cambia por botón red control S y nos vamos ahora aquí a la plantilla como ya sabes, en el video pasado nos colocamos acá ¿verdad? y colocamos aquí contenido contenido ok entonces esta parte de contenido el TD completo le voy a aplicar la clase siguiente lector encabezado allí lo tiene, verdad entonces automáticamente se adapta a lo que le he requerido control S y acá en la celdita de abajo podemos colocar lo siguiente acá irá el contenido de nuestro e-commerce del lado cliente cliente perfecto control S visualizamos en el navegador ya sabemos que tenemos a estilos punto CSS actualizado ¿verdad? entonces actualizamos y allí tenemos contenido contenido acá irá el contenido de nuestro e-commerce del lado cliente bien si bien entonces hasta acá hasta esta parte que hemos avanzado vamos bien con nuestro diseño de nuestro e-commerce en cuanto a lo que corresponde a el lado cliente ¿ok? vamos ahora al lado administrador bien para ello nos vamos a ir aquí a nuestro triple W del EasyWamp dentro de e-commerce guión bajo DWCS4 hacemos click allí y nos creamos una nueva carpeta que vamos a llamar admin ok aquí le vamos a copiar admin plantilla estilos e imágenes entonces copiamos aquí y lo pasamos hacia admin clic botón derecho pegar y se pega rápidamente ¿verdad? bien aquí en la parte que tiene que ver con el cliente vamos a hacer lo siguiente aquí donde dice documento sin título vamos a colocarle aquí Cibernauta e-commerce con Dreamweaver CS4 ok control S así vamos a poder identificar lo que es la parte del cliente con la parte de la administración ve que aquí al yo darle guardar el automáticamente refresco y ahora estamos en otra carpeta que tiene admin imágenes estilos y plantilla entonces vamos a hacer algo para no confundirnos si Bernardo te ve vamos a cerrar aquí index cerramos estilos y cerramos plantilla del lado del cliente abrimos aquí admin ¿verdad? y vamos a abrir estilos en primer lugar y luego en segundo lugar plantilla entonces como acá está sin título vamos a colocarle aquí plantilla del lado administrador administrador del e-commerce ok control s entonces aquí irá el contenido de nuestro e-commerce del lado administrador 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 control s bien si Bernardo entonces como esta es una parte del administrador vamos a quitar lo que tiene que ver con categorías novedades y contactos ok entonces marcamos acá categorías esta zona ¿verdad? la borramos esta tablita ok borramos también novedades ok la parte de novedades tablita y borramos contacto creo que nos están quedando los div ¿verdad? exactamente nos quedaron los div vamos a ir eliminando esos div también div lo eliminamos marcamos el otro div aquí lo eliminamos y el otro div lo eliminamos ok entonces acá vamos a realizar un menú utilizando tecnología antigua control s para la plantilla es la tecnología de Dreamweaver 8 ¿verdad? con las antiguas librerías interact que eran extensiones de Dreamweaver en su época pero que facilitaban mucho el trabajo vamos entonces a dedicar el próximo video a trabajar esa parte de todas maneras si ven nota acuérdate que aquí ahora al momento de visualizar ya no es plantilla sino es admin slash plantilla actualizo y aquí tengo ¿verdad? acá irá el contenido de nuestro e-commerce del lado administrador aquí me dice plantilla del lado administrador del e-commerce entonces el menú lo vamos a desarrollar con Dreamweaver 8 y lo vamos a importar de todas maneras se ven nota que quede claro algo no vamos a echar hacia atrás sino vamos a utilizar una tecnología que es necesaria para estos momentos si tienes el Windows XP instalado en tu computador u otro sistema operativo que soporte el Dreamweaver 8 y las extensiones no hay ningún problema puedes seguir el video siguiente pero el archivo resultante el archivo resultante que vamos a crear a continuación ok es un archivo que se va a poder importar es decir yo te puedo entregar el archivo resultante como un archivo de trabajo para que tú no tengas que instalar el Dreamweaver 8 por si acaso tienes Windows 7 Windows Vista y tienes algún problema con el Dreamweaver 8 ok entonces vamos a irnos al video número 6 para crear ese menú pero antes vamos a crearnos el archivo que vamos a necesitar allá ok vamos entonces aquí archivo nuevo y aquí nos creamos un nuevo documento en php en la zona del administrador ok que vamos a llamar guardar como admin y lo vamos a llamar nuevo guión bajo menú le damos guardar y dejamos nuestro archivo nuevo menú para nuestro próximo video el número 6 un abrazo cibernauta nos veremos en el video número 6 hasta entonces